Y si acá, como dijo Gutarra, que ellos ya lo habían arreglado, no creo que en Lima lo puedan arreglar así tan fácil. Sospecha que Vladimir Serrón habría arreglado la declaración de no fundada la tacha contra su candidatura interpuesta ante el jurado electoral especial de Huancayo. El candidato Héctor Millán, y ex socio político de Serrón, recordó que una semana atrás el vocero de Perú Libre, Eduardo Bendezú, señaló que ya habían subsanado porque era un error de tipeo. Un documento, Eduardo, en el que el señor Arturo William Cárdenas Tobar, creo que más conocido como pinturita en el mundo político, secretario de organización Partido Político Nacional Perú Libre, Perú Libre no es un partido nacional. Sí, pero como ves el encabezado, perdón, como ves el encabezado también dice Partido Político Nacional Perú Libertario. Aquí ha habido un error de forma, un error totalmente subsanable de tipeo. ¿Lo han subsanado? Sí, claro que sí. La siguiente fue una semana atrás, pero en una entrevista que me hizo Gerson, me invitó a participar, me dijo que está viniendo el vocero de Vladimir Serrón, le dije no hay problema y se presentó el señor Gutarra, y él pues en esa entrevista dio a entender y dijo que ya todo estaba arreglado en el jurado electoral especial aquí en Huancayo y que no iban a tener ningún problema, ¿no? Pero aún no salía la resolución. Y no salía la resolución, eso sí está bien claro, ¿no? Millán se refirió que Vladimir Serrón no debe cantar victoria, ya que la última palabra la tendrá el jurado nacional de elecciones en Lima. Señaló que en esta segunda y última instancia se confirmará que su democracia interna está plagada de irregularidades y que finalmente se confirmará la tacha que lo dejará fuera de carrera electoral. Sí, yo he visto también ayer que han colgado y me han puesto ahí, ahora qué dirás, qué vas a hacer, qué otra maldad. No, no, no. Entonces yo les he dicho primero que no se avienten a la piscina, como sucedió con Henry López que se metió a bañarse y todo eso, cuando le dijeron que era alcalde y nunca fue alcalde. Acá también, esto todavía tiene para ir al jurado nacional de elecciones. Usted va a apelar entonces, supongo que se me vea sus trámites ahora ya con lo legal. Pero lo que quiero decirte es que en Lima, también el jurado electoral especial, por el tema de cargos vigentes del partido de democracia directa, no le acertó. Y el jurado le dijo, bueno, anulemos esta resolución y pídele tales cosas como requisitos para ver que estén inscritos sus directivos en lo que es una actividad vigente. Y eso es lo que no tienen. Entonces, por ello, el jurado nacional de elecciones acaba de ser el determinante. Aún así, todavía queda pendiente otra tacha presentada ante el órgano electoral, donde se cuestiona presuntas irregularidades en las elecciones internas de Perú Libre y de la cual aún no se conoce pronunciamiento.